Bueno, es un palo duro, está claro, ¿no? Teníamos dos objetivos, nos han eliminado de la Europa League, que era ganarla y entrar en Champions directamente, no ha podido ser. Bueno, es un mazazo, sí, es un mazazo, es una evidencia, ¿no? Pero bueno, hay que rehacerse, hoy hemos entrenado bien, el equipo está preparado para competir mañana y espero y deseo que el público esté con el equipo, ¿no? Que al final le necesitamos. El otro día lo echamos de menos, agradecer a los que vinieron, lógicamente, pero echamos de menos a la gente que faltó y esperamos mañana haber un buen ambiente y que esté la gente con el equipo, como en casi todos los partidos, menos el último, ¿no? Que he vivido yo como entrenador, la verdad que la afición siempre ha estado con nosotros y es de agradecer y mañana les necesitamos más que nunca, ¿no? Pues animando al grupo, haciéndoles ver lo que hemos fallado, los errores, pero que también hemos hecho cosas bien hasta ahora, hemos hecho grandes partidos, pues que es el camino. Pero cuesta, cuesta, cuesta ganar, siempre hay un rival enfrente que te complica, la gente trabaja bien. En fin, es seguir creyendo en lo que estamos trabajando. Yo sigo insistiendo que vamos por el buen camino, pero que los resultados tienen que ir llegando. Poco a poco paciencia y animar a la gente, que esto es fútbol, que se puede perder, pero que hay que sacar el orgullo y tirar esto adelante, como mínimo estar en Champions el año que viene. Sí, pero si no ganamos nosotros mañana, no. Y si no ganamos los ocho partidos que quedan, tampoco. Entonces, primero centrarnos en lo nuestro y luego ya miraremos a los otros rivales, ¿no? Es importante mejorar nosotros, seguir trabajando con humildad, porque estamos viendo que los resultados cuesta que lleguen, ¿no? Entonces, primero mirarnos a nosotros, ¿no? El primer objetivo es estar en Champions el año que viene. Si luego nos da para intentar competir la Liga, pues mucho mejor.